Una de las mejores tercera base en las grandes ligas, un gran peloterazo, de verdad que qué bueno que estés con nosotros en la tarde de hoy. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Todo muy bien, gracias a Dios, que honor, papá Dios me da de poder compartir en esta tarde contigo y con toda la gente que ya está conectada, loco, porque estés con nosotros la semana pasada, cuando no pudimos estar con el mundo, me tiraron, me tiraron, pero ¿qué pasó? No, queremos escucharlo, queremos que esté con nosotros, pero en el día de hoy, yo siempre digo que Dios tiene un propósito para todos, y hoy fue el día que Dios escogió para compartir. ¿Qué estabas haciendo, mi hermano? Nada, tranquilo, en la casa con la familia. Prácticamente ayer fue el primer día que tuve yo la fuerza de salir de mi casa después de tres meses. ¡Wow! Con la pandemia esta, ayer este fue la graduación del hijo mío. Te vi, te vi. Hijo mío y de tu primo, Diego. Entonces tuve una pequeña graduación en la escuela y salí de mi casa prácticamente primera vez en tres meses. ¡Wow! Yo solamente salgo, salgo solamente a caminar porque me mantengo haciendo ejercicio, tratar de mantenerse uno. Tengo aquí las pesitas, tengo la gomita y todas las cosas para mantenerse, pero salgo a caminar y solamente voy dos veces a la semana a hacer compra. Tenemos que cuidarnos. Todavía esto no se ha acabado. La gente se cree que esto se acabó, pero esto no se ha acabado. Sigo usando su careta, usando su guante. No es por usted, es por su familia. Es importante, ¿sabes qué? Tener mucho cuidado y qué bueno que tocaste ese tema. Te retiraste en el 2018. Antes de empezar, porque yo quiero empezar por tú, Miguel. ¿Qué ha estado haciendo Adrián Beltré? ¿Disfrutando a la familia? Sí, prácticamente sí. Al principio, obviamente, el primer año fue volver a la familia ya a este tiempo completo y empezar a manejar a los niños en las escuelas y integrarme a sus actividades del diario, que obviamente su mamá era la que siempre estaba a cargo de eso. Prácticamente estando en la casa, haciendo nada, entrenando con el niño mío, que a mí le gusta la pelota. ¿Qué edad tiene tus hijos? Tiene 13 años. ¡Guau! El que practica la pelota, el béisbol, tiene 13 años. La niña mayor tiene 16 y la pequeña tiene 9. Son 3. ¡Guau! A esa edad tuve que yo dejar de trabajar en ESPN. Yo estaba trabajando en ESPN cuando cumplió 12 para 13 años. Tuve que dejar de trabajar en ESPN para dedicarle tiempo más a mi hijo, porque yo me retiré y empecé con ESPN a trabajar y no le sacaba el tiempo para estar con él. Y de verdad que ese tiempo es bien importante, a una edad bien importante para ellos, que papá está ahí y qué bueno que ahora tú estás sacando ese tiempo. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, Adrián, quiero hacer una entrevista desde el principio de tu niñez. ¿Dónde nació Adrián Beltré? Adrián Beltré nació en Santo Domingo, en un barrio, le llaman El Café de Herrera. Y ahí fue donde yo me crié, obviamente con mis padres, que son de la misma área. ¿Cómo se llaman tus padres? Bienvenido Beltré y Andrea Pérez de Beltré. Andrea Pérez de Beltré. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano, se llama Elvin, más joven. ¿Más joven? ¿Firmó? No, no. ¿Firmó el pelotero también? No, no, béisbol. Te pasó como mi hermano, que también mi papá decía que tenía talento, pero no tenía el deseo como yo lo tenía. Y de verdad que no pudo firmar, pero era un buen pelotero también, tenía habilidades. Era lo más importante ahí en todo eso. Ok. ¿Dónde estudió Adrián Beltré? Adrián Beltré estudió los primeros seis años de la primaria. Estudió en un colegio público, en Isabela Aguiar. Y los últimos años en el colegio Máximo Gómez. Ok. Perfecto. Qué bueno que me hablas de eso. Eso es bien importante. Los estudios y es algo que nosotros, yo trabajo para los hijos de Cleveland y es algo que le llevamos a los padres para que sus hijos terminen, por lo menos high school, que es importante que terminen eso y es lo que estamos llevando a estos niños. Qué bueno que pudiste estudiar ahí. Te quería decir, el primer deporte que empezaste a jugar, ¿fue el béisbol? Sí. Ese fue el primer deporte completamente. ¿A qué edad empezó a jugar béisbol Adrián Beltré? Bueno, prácticamente desde que tengo conocimiento. Pero lo hacía más era jugando con mis primos y mis amigos en el barrio. Ok. Obviamente también jugaba un poquito de basquetbol. Pero yo, ya organizado, yo empecé a jugar con una pequeña liga a los 12 años. 12 años. Ok. Ok, 12 años. ¿Empezaste como tercera base o qué posición empezaste? Empecé como segunda base porque me decían que yo iba a ser de alta, de baja estatura. ¿De baja estatura? ¿Y tú mires 6, 2 y 3? Eso. ¡Wow! Hoy, 6 pies. Hoy de 6 pies, ok. O zapato 6 pies. Pero sí, me dijeron que yo iba a ser de poca estatura y que me convenía jugar segunda base porque era más aceptable ser de baja estatura y jugar segunda base. Entonces, yo empecé como segunda base por lo primero, quiero decir, cinco o seis meses. Ok. Y después de ahí me moví a tercera base. A tercera base. ¿Te representaste a Dominicana en algún momento cuando estabas en esas pequeñas ligas? Sí, incluso me tocó ir a Puerto Rico. El primer viaje que yo estuve como pequeña ligas fue a Puerto Rico a Guaynabo. Guaynabo, ok. Sí, una experiencia muy bonita. Pero sí, sí me tocó representar a Dominicana en un torneo internacional. Poniendo, ponete ese uniforme que le hiciera, que le hiciera Dominicana al frente. ¿Qué? ¿Desde ese edad? ¿Qué sentiste? Pues mucho. Para mí no fue quizás tan diferente como ahora porque cuando tú te pones un uniforme ahora de Dominicana para jugar en el Clásico es totalmente diferente. Eso es así. Entonces era un poquito más el chance de ir a jugar a otro país que tú nunca habías visitado anteriormente y tener la experiencia de jugar con equipos que tú nunca ni siquiera pensaste a la edad de 12, 13 años. Es algo diferente. Pero la magnitud de lo que es ponerse un uniforme dominicano como ahora no se entiende en aquel entonces. Cuando tenías esa edad, así tan joven, 12, 13 años, me imagino que, ¿sabes que en Dominicana siempre el mejor ha sido, para mí, número uno en Latinoamérica? ¿Qué pelotero tú mirabas como ídolo o tú querías ser? ¿O tú mirabas mucho? En aquel entonces Jorge Velo. Uf, un bateado. Empujador de carrera grande. Y tú te convertiste en eso, en empujador de carrera. Me encantaba Jorge Velo. Me inspiré viéndolo. No solamente era porque yo seguía a Jorge Velo, obviamente, a Pedro Guerrero. Uf, también. Principalmente porque en mi país, en Santo Domingo, en aquel tiempo se habían muchos juegos de esos equipos porque eran los equipos que tenían más latinos. Es verdad. Entonces, por eso, poder ver a esos jugadores y me encantó de la manera que jugaban. Wow, qué bueno, qué bueno. Dos pelotelazos favoritos míos también. Me encantaba. Eran unos bateadores especialmente, como te digo ahorita, con gente en base. Esa gente no dejaba mucho corredor en base. Se preparaban para eso y eran de los mejores. Entonces, ¿cuándo fue que tú viniste a ver que tú tenías esa oportunidad de firmar? Que ese talento tuyo se formó completamente para firmar. Pasó rápido porque hubo un tiempo donde yo solamente jugaba por gusto en el barrio con mis amigos. Y surgió que antes de cumplir 13 años, tenía como casi 12 años y medio, un compañero de escuela me invitó a jugar a la liga donde jugaba. Y yo fui, vi, me gustó y empecé a jugar en la pequeña liga. Ok. Y yo empecé a jugar y obviamente ya tenía talento que yo mismo no sabía. Y dos años después que yo empecé a jugar en la pequeña liga, ya empezaron varios jugadores a decir como que yo tenía el chance de firmar un contrato profesional. Wow. Incluso se corrió la voz muy rápido y dos años y medio cuando yo empecé ya tenía una oferta para firmar. Wow. O sea, que pasó algo rápido, pasó rápido. Yo obviamente no tenía la idea de que iba a pasar tan rápido. Pero gracias a Dios que sí me dio el chance de tener las habilidades y tener el chance de que un equipo o varios equipos se interesaran en mi talento. Y recuerdo como ahora, yo firmé el 27 de abril. Así mismo, eh. Prácticamente, el 94, prácticamente 22 días antes de yo firmar, tenía 14 años. Wow. 22 días. Ya estaba ese contrato a haber firmado. Yo firmé. Pero para ser oficial, tuviste que esperar hasta que cumpliera los 16. Bueno, no, prácticamente fue algo interno porque yo no sabía las leyes. Ajá. O sea, de esa magnitud de la pelota. Ajá. Yo firmé y ellos me dijeron, acabo, terminé tu escuela ese año. Estaba en el colegio. Entonces, cuando acabe la escuela, pues te vas al complejo y te integra. Wow. Yo sí lo hice, fui. Pero a mí nunca se me dijo de que mi contrato iba a estar anulado por un tiempo hasta que cumplía 16 años. Yo me di cuenta después. Y yo creo que fue lo mejor que te pasó porque me imagino que allí empezaste a entrenar como se entrena profesionalmente. Empezaste a aprender lo que es el fundamento, lo que es la base, ¿entiendes? Y te pusiste más fuerte también porque allí te estabas entrenando como tenía que ser. Háblame de ese momento cuando llega eso a tu vida. Bueno, para mí fue algo impresionante porque pasó rápido. Lo que es la edad de 12 y medio a 15 y 16 me pasó rápido. Wow. Entonces ya, obviamente, cuando yo firmé el contrato, que ya me puse que ir al complejo de los Dodgers. Wow. Ya yo pasé de niño a adulto prácticamente. Yo estoy solo. Y cuando me integré al equipo, pues para mí es algo totalmente increíble. Tener la chance de yo estar en una organización firmado como profesional a los 15 años y ver mis sueños. Lograrse en parte, porque obviamente el inicio de eso es firmar un profesional. Ya después es, obviamente, escalar hasta tu poder, quizás, llegar a la Grandes Ligas. Sí, pero fue difícil al principio porque los fundamentos de la pelota de aquel tiempo, de la manera que los Dodgers se llaman, era un poquito difícil porque yo no entendía exactamente el por qué. Hablabas mucho, hablabas inglés un poquito o allí aprendiste todo? Porque ya se empezaban a dar las clases allí o todavía? Sí, ya empezaron. No hablaba nada de inglés. Sí, empezaban a dar un poquito clases, lo esencial, lo primordial para tú defenderte en Estados Unidos. Lo enseñaban, pero no mucho. Ok, bueno. Oye, empiezas en el 96. Empieza tu carrera oficial, oficial, oficial como pelotero profesional. Aquí estoy viendo que te mandaron a clase A. Tenías 17 años. Hermano, usted metió 26 cuadrangulares, empujaste la 99 carrera. Yo me quedé, yo pensé que Manny Lamide había tenido una temporada monstruosa su primer año porque metió 19 y empujó 80 y pico. Pero yo estoy mirándote a ti, no es fácil porque no sé si te pasó a ti. No es lo mismo tú jugar en Dominicana de tú llegar allá profesional, entiende? Llegar a un campo de entrenamiento y enfrentarte a lanzadores que tienen mucha más experiencia de lo que nosotros teníamos en nuestra liga. ¿Entiendes? Guau, y tú poner esos números, tú tenías un talento ya desde que empezaste. Increíble, por eso era que te cogieron rápido a los 14 y te separaron. Ahí estoy viendo por qué fue eso. Pero explícame esa experiencia que tuviste ese primer año cuando llegué a los campos de entrenamiento. Fue una experiencia muy bonita, obviamente, pero yo sabía a lo que iba. Guau. Mi meta enfrente de mí es que yo sabía que tenía que pelear, luchar mucho, tener disciplina y saber lo que quiero. Porque yo sabía que cuando estudié entrenamiento, especialmente los doyos, ahí hay 500 de jugadores. Y cada semana cortan 5 o 10 y se lo mandan para su casa. Guau. Entonces, obviamente, yo sabía que tenía que trabajar fuerte. Encontré muchos compañeros que me ayudaron mucho, muchos coches que me ayudaron mucho también. Pero para mí, primer año en entrenamiento fue difícil, por el idioma principalmente. Ajá. Y no saber quizás hablar con mis otros compañeros americanos. Nos pasa todo. Nos pasa todo. Pero aparte de eso, fue más la nostalgia de estar lejos de mi familia. Eso. Yo nunca había estado lejos de mi familia por tanto tiempo. Primera vez. Primera vez. ¿Qué personas te ayudaron? Porque de verdad que tu madurez, ahora mismo tú hablando de la forma que me estás hablando. Mira, por ahí está Alex Cora. Te manda saludos. Todo Alex. Compañero tuyo. Hombre que te quiere mucho. Hablé con él los otros días de ti. De verdad que te considera uno de los mejores peloteros que él tuvo la oportunidad de jugar. De verdad que te quiere mucho. Te quiere mucho. De verdad que sí. Adrián, tu madurez. ¿De dónde salió todo esto? Porque de la forma que tú hablaste, ya tú ibas con una meta. Desde tu primer año, ¿entiendes? ¿Esto fue de tu familia? ¿O hubo alguien que te ayudó en esos primeros momentos cuando firmaste? ¿Que te dio algún consejo? ¿O vistes algo? Si nos pudieras hablar. Parte fue de mi familia. Pero es que yo siempre en la vida tenía cosas bien claras. Yo sabía que si yo tengo una meta y yo quiero lograrla, pues tengo que poner la cabeza para abajo y solamente enfocarme en lo que tengo que hacer para yo poder alcanzar mi meta. Y yo sabía claramente que tan pronto yo deje los estudios y me voy a ir tras unido, pues ya la meta mía es que no hay otra cosa que jugar béisbol. Yo no quiero que nada se vaya a interponer entre mi meta, mi sueño. Entonces yo sabía que iba a ser difícil. Pero yo sabía que yo tengo que lograr lo que yo quiero. No solamente porque es lo que yo quiero, pero también en aquel tiempo yo lo veía como una manera también más fácil de poder yo ayudar a mi familia. Eso es. Yo no entiendo para poder este proveedor para mi familia. Muy bien. Entonces yo no puedo ponerme a jugar con lo que es mi futuro. Si yo escogí esta es mi línea que yo quiero hacer. Eso es. O piso profesional. Yo tengo que enfocarme en lo que quiero hacer. Yo tenía cosas bien claras. Aunque si fuiste, no fue fácil. No, eso es que la gente se cree que porque ven los números tuyos. Oye, de verdad que la carrera esta se te hizo fácil. No es fácil. Va a haber lesiones. Va a haber día que te fuiste de 10-0 en dos partidos, tres partidos consecutivos. Y aquí es la madurez lo que te da la oportunidad. Tú sobrepasar cuando llega el momento de ese slon a nuestra vida. Y qué bueno que tú pudiste sobrepasar todo esto. Tuviste una familia que te ayudó primeramente a sobrepasar cosas. Donde quizás naciste. Porque mucha gente se cree que nosotros, porque llegamos a Grandes Ríos, nacimos en un sitio espectacular. Y no fue así. Tu papá y tu mamá tuvieron que luchar para echar los hoteles para adelante. Es cierto, es cierto. Incluso quizás una persona me ayudó mucho. Que él trabajaba para Scott Boras. Que era como en aquel tiempo mi mentor. Carlos Ríos. Ah, Carlitos Ríos. Sí, muy bueno. Tuve la oportunidad de jugar con él en Puerto Rico. Sí, me ayudó mucho a mí en el aspecto de lo mental. Y de saber diferenciar lo que es tu meta. Y diferenciar lo que es saber es lo que tú puedes abarcar. Wow. Sí, yo quería hacer demasiadas cosas juntas. Incluso, él fue la persona, porque el primer año mío, yo tuve tremenda primera mitad. Ah. Después en Savannah, Georgia. Después me subieron a la California League. Ok. Sí, sí. Pero cuando subí a California League, los primeros 25 turnos me fui en cero. Ay, qué bueno. Qué bueno que me estás hablando de eso. Eso es lo que yo quiero. Sí, en cero. Entonces, por la racha mala, más la nostalgia de estar lejos de mi familia, me llevó a pensar a mí, yo no quiero estar aquí ya, me quiero ir para Dominicano. Wow. Pasé por eso. Ajá. Tenía varios días pensando que yo prefiero mejor ir para Dominicana porque no aguanto esto. Habiendo matado la liga anterior, para que ustedes sepan cuán fuerte es estar, ¿sabes qué? La mente y el gente que esté aturado, que te impulse, mira eso que tú estás diciendo. Me encanta. Porque hay muchos jóvenes mirando esta entrevista en el día de hoy y esto va a estar pasando a muchos equipos que van a estar pasándose a sus peloteros jóvenes. Qué bueno que estés hablando de eso. Así es. Y así yo llamé a Carlos Ríos, que era trabajador obviamente para Scott Boris, pero era mi mano derecha en aquel tiempo. Yo lo llamé y le comenté lo que estaba pasando. Él me dijo, espérate y yo vuelvo para allá mañana. Él voló para California y hablamos. Yo me desahogué con él, expliqué todo lo que estaba sintiendo y él me dijo prácticamente así. Me dijo, Adrián, yo entiendo y es duro, pero si tú estás para Dominicana, ¿de qué vivirá tu familia? Ahí es. Qué bueno, qué bueno que tenemos gente como esa que llegaron donde ti. ¿Sabes qué? Edgar Martínez batió 1'72 su primera temporada, el rookie. 1'72 y él pensaba, lo llamaban a la oficina y él pensaba que lo iban a votar. Qué bueno que estoy hablando de esto a la gente porque es bien importante. Él pensaba que lo iban a votar porque a él no lo querían firmar. Fue que Carmelo consiguió un escado que lo fuera a ver porque él fue a cuatro trayados y no lo quería. ¿Entiendes? Porque no corría, no tenía poder, no tenía posición. ¿Entiendes? Ese era Edgar Martínez. Pero ¿sabes lo que tenía él? Hábito de trabajo, humilde, tenía deseo, pasión y todo lo hacía fuerte. Y el dirigente le dice, ¿sabes qué, Edgar? Te estoy llamando aquí. Yo sé que estás pensando que te vamos a votar. No, vas para intrusionar porque nos enseñaste a nosotros que sin batear lo que tú puedes batear, porque yo sé que tú puedes patear. Nos enseñaste a nosotros respeto, carácter, disciplina y determinación todos los días llegando temprano, todos los días dando el máximo del terreno de juego. Y eso, muchos peloteros se creen que la gente no lo ve en el 3. Y eso es bien importante. El body language nos enseña a nosotros madurez. Y eso es importante tenerlo. Qué bueno que tuviste una persona que te ayudó en ese momento. No, así de acuerdo. Y estoy de acuerdo contigo 100%. ¿Por qué? Porque a mí lo mismo Grandeliga. Grandeliga, primeros años, no sé por qué razón, yo no bateaba en la primera mitad. El frío. El frío podía ser... No sé qué era. Bueno, estaba en Los Ángeles. No es tanto el frío. Ah, bueno que no es tanto, ¿verdad? Pero, este, primeros meses no bateaba para... No sé por qué. Pero, llegaba temprano al estadio. No daba problema. Trabajaba, pero que llegaba al estadio, trabajaba fuerte, tenía mi disciplina. O sea, no le daba a ellos qué pensar negativo de mí acerca de solamente los números. Y quizás por eso no me votaron, me cambiaron antes de tiempo. Wow. Trabajaba 6 años con los 2, yo 7 años prácticamente. Y esos 7 años, 4 años, yo empezaba, pero bien mal. Y nunca me votaron o me cambiaron. Adrián, pero es que no te van a votar, ¿sabes por qué? Porque tú tuviste 3 años en Liga Menor, que fueron increíbles. El primer año metiste en 26. El segundo metiste en 26 y jugaste 104 carreras en Liga Menor. Al tercer año, que fue cuando te subes para Grandeliga, mitad de temporada cuando te subes, ya tú tenías 13 jorrones, 56 carreras empujadas. Estabas batiendo 321 para allá arriba. Tú todo el tiempo bateaste. Ellos vieron todo eso. Aparte de eso, tu Juan te hablaba por sí solo. Y eso son cosas que no todo el mundo tiene. ¿Entiendes? Ahora, cuando a ti te llevan, te llaman para las grandes ligas. El junio 24 del 98. Háblame de ese momento, esa llamada. Fíjate que fue un poquito diferente. ¿Por qué? Porque yo venía de una lección. La semana anterior, yo me fracturé un poquito el tobillo, pero jugaba igual. Ok. Entonces, pero, no sé si tú recuerdas de... Ronnicki ahora va a ser el manager de Boston. De Boston, sí. El manager millón doble. ¿Verdad? Ok. Entonces, yo siempre tenía una forma de jugar que no es convencional para todo el mundo. Yo juego un poquito diferente. Ajá. Trabaja para mí. Pues claro. Yo tenía la costumbre de los post-fly de agarrarlos con las manos adelante. No así. No agarras. Fíjate más seguro. No era por perreo, no era por... Perreo, ok. Era mi forma de agarrar la puta porque era mi forma de sentirme seguro. Ok. Entonces, Ronnicki me dice, si tú agarras otro fly así, te voy a sentar. Guau. Sí, prácticamente. Guau. Digo, bro, Ron, le digo, pero que yo siempre he parado los fly así. ¿Por qué te molesta? Esa es una forma normal de agarrarlo. Ajá. Está bien. No le digo más nada. Próximo juego, un fly, igualmente, lo agarré como yo sé agarrar. Como siempre lo has hecho. Ajá. Entonces, me sienta, me sentó. Guau. Lo que yo odio es que me sienten. A mí me gusta agarrar todos los días. Yo lo sé. Y fue la primera vez que yo me puse un poquito rebelde. Ah. Pero rebelde en el aspecto que yo no entiendo por qué él cogió esa actitud conmigo cuando yo nunca le falta respeto. Entonces, él me sentó y ese día yo me sentí mal y yo no sentía como la... No sentía yo las ganas de salir al juego, al practicar. Ok. Entonces, le dije al hirinco, que era Lance Pérez, le dije, ¿sabes qué? No quiero bater práctica hoy. Está bien. Me está bien. Y yo me quedé dentro del club, ahora no batía práctica. Me dio el permiso. Entonces, no fui. Empezó el juego, terminó el juego. Ajá. Estoy en el clubhouse y él me llama para la oficina. Rorne King. Yo creo que me va a alegar de lo que pasó antes. Ajá. Entonces, me dice, me dice, chico, todo lo que yo te digo a ti es porque quiero que tú mejores. Tú eres tremendo jugador y tienes tremendo futuro en Anderleague. Wow. Le digo, sí, tienes razón. Pero yo sé que mi forma de jugar es mi forma de jugar. Es fácil. Que yo no le falta respeto a nadie, no le falta respeto a ti. Yo juego la pelota, pero es mi forma de jugar. Si yo me siento seguro de que el juego es así, yo lo hago así porque así me siento seguro. Claro, claro. Y él me dice, bueno, yo quiero que tú entiendas que todo lo que te digo es por tu bien. Porque yo quiero que cuando tú pases a la próxima liga, tú seas mejor jugador. Claro. Me dice, bueno, te mandaron a buscar. ¿Así? Sí. Y te subieron, me dice, te subieron. Ese mismo día. Ese mismo día que estaba. Ese mismo día. Y me dice, te subieron. Y yo me quedo así mirándolo. Y yo le digo, ok. Porque para mí, yo creo que me está diciendo que me subieron a AAA. Ajá. Yo estaba en AA. Sí, por eso de AA te subieron. Yo no quería que me suban de liga. Yo quería quedarme en AA porque tenía muchos compañeros buenos y muchos latinos. Ajá. Me sentía en una buena armonía con el equipo. Eso es así. Quería subir a AAA. Cuando él me comenta que te subieron, yo creo que me está diciendo que me subieron a AAA. Entonces, yo no muestro ninguna clase de emoción. Y él me dice, ¿pero por qué no te emociones? Guau. Y yo le digo, no sé. Me dice, chico, tú no entiendes, te mandará a buscar. Cuando dijo Tommy la sorda, ahí fue cuando yo reflexioné, dije, espérate, ¿para dónde yo voy? Y no, para grande liga. Guau. se me entró un frío en todo el pueblo de emoción de este confuso, porque no sé lo que estaba pasando de miedo sí, porque te vas a enfrentar algo que tú quieres estar pero tú no sabes lo que te vas a enfrentar allí, no, no, es así no estaba preparado para eso todavía entonces salgo mis compañeros ya lo sabían, yo salí de la oficina me aplaudieron, dimisión tremenda ovación y esa misma noche empaque mis cosas en la mañana volé para Los Ángeles y cuando llegué al parque oye, qué diferencia el parque de Anderliga eso es bien grande Liga Menor a Grande Liga es otra cosa lo bueno fue que me dijeron claramente de que subí, me dijeron el gerente, que fue una solda me dijo, tú estás aquí porque o Vibonilla se lesionó te necesitamos por dos semanas hasta que regrese y después te vas a regresar a las menores te lo dejaron saber de que eso es bueno eso es bueno, ok yo dije, ok, claro gracias, no hay problema pero en mi mente yo no quiero regresar a las menores no, no cuando tú pruebas allá arriba tú no quieres mirar para atrás la gente ya está yo voy a enseñar todo lo que yo puedo hacer para quedarme aquí arriba eso es entonces pero igualmente no estoy preparado para jugar primer juego yo creo que voy a parar el banco cuando me dicen Albert Tres estás empezando en tercera séptima bat wow y ahí fue que empecé a inventar los nervios ah, inventar los nervios pero nada fui a la práctica batí es voy a empezar y recuerdo como ahora ¿por qué? porque era la serie me llamaban el Subway Series Exactamente Entonces el parque estaba Completamente repleto A las 6 y 40 Me dice Winton Guerrero Que era la segunda base de aquel tiempo Me dice Adrián vamos a ir A las 6 y 45 A correr Digo está bien Estoy en el logado a las 40 esperando que salga Salimos del logado ¿Se dan cuenta? Cuando sale el logado Del Logistadion se siente como El fantástico está encima de ti Yo salí Y yo me marié Completamente Me marié Porque yo tengo ya Ese miedo De saber cómo hacer mi primer juego Eso es así Y yo veo tanta gente Donde yo estoy acostumbrado a jugar con 5.000 6.000 máximo 10.000 Fanáticos Y es cuando hacen una promoción bien grande 5.000 6.000 Personas había en el estadio ese día Sí Ajá No yo fui al baño Me lavé la cara con agua Fría Sudando Pero ahora Salí Calenté Este Fui al juego Primer turno Contra Chuck Fieldy Háblame de eso Estaba Ese pinche Estaba nazi En aquel tiempo Ajá Mi idea fue Yo sé Que cuando vaya a batear Voy a estar nervioso Ajá Yo lo voy a hacer Swing al primer picheo Donde quiera que esté Estaba nervioso Tuve suerte Que me tiró recta Por todo el centro Y le pude pegar Un doble Primer picheo Doble Empujaste Dos carreras Tu primer partido Tu primer turno Al bate Saliste rápido Cuando llegaste a segunda base ¿Cómo te sentiste? Dime Yo prácticamente Sentí Ah no Dije yo Pero esto es fácil Espérate Si yo estaba aquí Mucho tiempo Espérate Me acordé ahora Ya yo estoy Ya yo estoy Me sentí bien Pero obviamente Sentí un Con un despojo De mi cuerpo Ok Ya yo sé Que puedo batear aquí Porque ya obviamente Ya pegué un gigante de liga Wow Y me sentí bien Pero igualmente Yo sabía que Tan pronto Empezarán a buscarme Hoyitos Y van A encontrarte Eso es así Eso nos pasa A todo el mundo Y ese es el procedimiento Que pasamos en la grande liga Hacer ajuste Y eso Por eso es que tenemos Que tener gente A nuestro lado Que nos ayude A aprender Cómo se prepara uno El mejor Uno de los mejores Advice que me dieron Mira primero que nada Jordi Torrealba Te manda saludos Está por ahí Está mirando Tu hermano Y también está Jordan El hombre que te recortaba En Nueva York Jordan Si se le llaman así Mi padre Si me lo llaman así Tu hermano Tu hermano O sea Oye Eso Es bien importante El mejor advice Que a mí me dieron Me lo dijo Candy Maldonado Me acuerdo como ahora Mi primer juego De grande liga Verga ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a ver cómo se preparan Los dos mejores jugadores De cada equipo Que vamos a jugar Lo vas a hacer En el primer juego Nada más En primera serie Después de la práctica Cuando venía Baltimore Era Eddie Mure Y Carrique Cuando venía Bivoki Era Paul Molitor Y Robin Young Y él me enseñó Yo quiero que tú mires Cómo ellos cogen la práctica El hábito de trabajo Cómo se preparan Para el partido Porque esos peloteros Ya llevan 15 18 17 años En grande liga Teniendo éxito Y así es como uno Puede mejorar ¿Quién fue esa persona Que te ayudó En esos momentos? Hubieron varias personas Que me ayudaron Directamente E indirectamente Ok Al principio de mi carrera El que me dio más consejo A mí en ese aspecto Fue José Vizcaíno Ok Sí Tremenda persona Amigo mío Sí Me dio muchas cosas Este De cómo comportarme Cómo trabajar Aprender A saber que esto Era un negocio Que hay Que los ejecutivos No son amigos De los jugadores Ajá Y me empezó A decir muchas cosas Que en realidad Me ayudaron mucho Durante mi carrera Pero aparte de eso Me fijaba mucho Cómo trabajaba Raúl Mondesín Muy bien Me fijaba cómo Trabajaba Dibon White Caballete Me fijaba cómo Trabajaba también Gary Sheffield Ajá Tener una mentalidad No importa Cualquiera Yo voy a mí Oye Y no le gusta Que lo saquen De juego Igual que tú Ese juega Lesionado Ese juega Como sea Él no cree En todo esto Nuevo Que ahora Te da un pelotazo Y hay que acercarte Por tres días No Y eso no va Con él Hay que meterlo a jugar De verdad Que lo admiro mucho Lo quiero mucho Y ya tú sabes Le deseo que tenga Grandes temporadas Y que siga poniendo El nombre de Latinoamérica Igualmente Llegas tu primer año Bateaste dos quince Siete honrones Tu segundo año Ya ese año Siempre dicen Que el segundo año Es el año Cuando uno Ahí es que coge La experiencia de la liga Terminaste bateando Dos sesenta y cinco Dieciocho honrones Para esa temporada Y ya tu producción Empezó A coger ritmo Llega el dos mil cuatro Cuando pones unos números Impresionantes Bateaste tres treinta y cuatro Doscientos y Que no es fácil Dar doscientos y Ciento veintiduna Carrera empujada Ahora mismo En eso fue Llegaste segundo En la votación De más valioso Háblame de esa temporada Cuando llega tu vida Pues la temporada Empezó Obviamente Yo estaba ya Dos mil dos Dos mil tres Dos mil cuatro Obviamente Empezó dos mil cuatro Yo estaba ya escalando Un poquito Empezando A tener mejor número Y aprender mejor En la liga Llegó En el dos mil cuatro Donde Tuve una reunión Con mi abogado Scott Boris Ajá Y me dice Prácticamente Yo lo que quiero En la temporada Es que tú te mantengas Saludable Muy bien Porque ya entras A la cita libre Y tú Por los números Que tú vas normalmente Y juegas muchos juegos Tú vas a estar bien Digo Ok Está bien Llega el entrenamiento Trabajé muy fuerte Trabajé muy fuerte Yo quería sostener Mi cuerpo Donde yo saber Que iba a estar Acto para aguantar Los 160 juegos De esa temporada Ese punto es bien importante Porque hay muchos jóvenes Que se creen Que sabes que Cuando se acaba la temporada Si tú tienes que coger Un tiempo libre Para que el cuerpo Pueda coger Un descanso Y la importancia De trabajar fuerte Para que puedas Durar completamente Fuerte una temporada ¿Qué tú hacías Para ponerte ready? Fíjate que yo Yo era de los que Tenía el pensamiento De que mucho tiempo De vacaciones O de descanso Era mal para mí Yo solamente Tomaba dos semanas De vacaciones Ok Ya yo Este Antes de noviembre Ya Empezaba a trabajar Yo trabajaba Completamente De lunes a viernes Lo que era físico Solamente Ya implementaba Lo que es bateo Parar Estirar Correr sprints Coger Roletas O sea Yo implementaba Poco a poco Y después Lo ponía todo Ya en un Sobre Entonces ya Le levantaba Bien temprano Y lo hacía Todo un día Que me levantaba Hace de la mañana Y terminaba Al mediodía Para hacer todo Pero era la forma Que yo pensaba Tenía que hacerlo Para yo estar listo Para la temporada Ok Incluso después Que yo me casé Mi esposa me decía Ay pero Puedo hacer demasiado La temporada En realidad No era vacaciones Porque yo trabajaba Demasiado en las vacaciones Ok Pero yo Nunca Nunca dejé De saber Que si tú no pones El esfuerzo La dedicación El trabajo En lo que tú quieres hacer Tú no lo vas a lograr Yo sabía Tenía que poner Esa clase de esfuerzo Para poder Ser alguien En la pelota O sea que Yo siempre Tuve eso bien claro Pero yo hacía Todo eso Pero la temporada Empezó Me sentía fuerte Me sentía súper fuerte Súper fuerte Llegamos a entrenamiento Y empiezo a sentir Unas molestias En el tobillo Wow Entonces me dice el manager No quiero que juegues Mucho Con el tobillo Vamos a ver Lo que tienes Vamos a tenerte Una resonancia Para ver Si tienes Me sale que tengo Sobrehueso En el tobillo Wow Pero ya Faltan dos semanas Para que se acabe En el pin training Ajá Dos semanas Sí Me dicen Que de la forma Que están los sobrehuesos Claro sobre el ligamento Que tienen que operarlo Porque me está comiendo El ligamento Wow Se está arrapando Ajá Se está arrapando Ajá Me quieren operar Me dicen que la operación Si me opero Va a perder De seis A diez semanas Yo estoy perdiendo Un mes A un mes y medio De temporada Ya ahí Yo dije No Si me voy a operar Yo creo que yo puedo jugar De la manera que me siento Wow Entonces empecé a jugar Jugué así La temporada empezó Primera Primera dos semanas No estaba tan mal Pero después Se puso peor Wow Pero yo salí de juego Porque es mi temporada De agencia libre Donde todo pelotero Tiene que tener chance De jugar todos los días Porque esa es la única forma Que tú tienes De tú decir Ok, ahora yo escojo Donde quiero ir Eso hace Eso hace Entonces digo No, yo voy a juzgar La forma de sobrevivir La temporada Sin operarme Wow Pero se estaba poniendo peor Pero Un dato importante En esta historia Que surgió Que cuando Yo hacía swing Me molestaba Pero Oye, increíble No, no Porque era en el tobillo Del frente Que ese Pero cuando Yo hacía contacto El dolor No era tan duro No era tan fuerte Era cuando fallaba Que se iba Cuando fallaba Ok Y cuando ocurría Que tenía que doblar Ok ¿Qué hizo eso Para mí, Carlos? Supuestamente Los expertos Ajá Y quizás Tenga razón Yo no puedo negarlo Tampoco lo puedo confirmar Ajá Que eso fue lo mejor Que me pasó En esa temporada ¿Por qué? Porque en realidad Si yo me enfoqué Solamente En hacer swing A pitot Bueno Wow Creo que en la zona Y asegurarme No fallarlo Porque yo sabía Que si lo fallaba Me iba a doler Me acabas de acordar Una temporada mía Cuando fui a Arizona Mi primer año Yo batía en 3.45 Y yo batía en 3.45 Con la clavícula Lesionada Con un ligamento partido Y yo no me quería Y a mí me inyectaban Cortisona Para yo poder jugar Desde la mitad de temporada Ya ¿Sabes qué? Y yo lo que trataba Era hacer un buen swing A la boca Y yo así en 3.45 Hice un récord De pitot 22 22 Pitot 15 años Viniendo del banco ¿Te acuerdas? Que yo jugaba con ustedes Claro, claro Oye Y es verdad Lo que tú dices Te concentraste De una manera Oye Diste 200 gis Que con teniendo un tobillo No es para correr duro No La gente se cree Que dar 200 gis Eso es fácil No es fácil Y tú lo hiciste Esa temporada Oye Es cierto Porque me acuerdo Porque el doctor me dijo Ok Tú Te podemos poner cortisona Pero solamente Tienes 4 El año completo Wow Entonces Me tomé Me Estaban una Y tenía que esperar Casi 6 semanas Para la otra Ajá Entonces Cuando me invitaba Me invitaba una Era bien por 2 semanas Ajá Era dolor Porque tenías que esperar Un mes más Para poner la otra Exacto O sea Pero Pero sí Me ayudó Cosas Que si tú Usted puede pensar Carlos Como somos los bateadores Exacto ¿Por qué tiene que llegar A ese punto Donde yo sentí Tanto dolor Para yo enfocarme De que tengo que hacer Swing a pitcho Bueno Y no fallarlo Para poder conectar Bien Estar bien ¿Por qué no Pensamos todo el tiempo? Eso es así Tienen que pasarnos Cosas Para nosotros Poder ajustar Concentrarnos Y debería no ser así Completamente Oye Porque tuviste Tuviste un año Espectacular 121 carreras Empujadas 3.34 Que eso no es Eso no se regala Hay que mirar Madero En esos momentos Tremenda temporada Terminaste Ahora me creo Que fue Líderes morrones También Porque te dieron El premio Beirut Horror Award Ganaste Silver Sugar Award Que fuiste La tercera base Mejor En toda la liga El mejor bateador Tuviste un año brutal De ahí Pasas a Seattle Firmas Un contrato De 5 años 64 Millones de dólares Ese Ese contrato De Seattle Háblame De ese tiempo En Seattle allá Fue duro Al principio ¿Por qué? Porque Cuando la negociación Con los Dodgers En la agencia Libra Empezó Yo no estaba listo Para irme de los Dodgers Ya A nadie le gusta eso Yo vivía aquí En Los Ángeles O todavía vivo En Los Ángeles A mi esposa De Los Ángeles Yo acabé De comprar casa nueva Wow Y cuando estábamos Hablando Era Sí Pablo Vamos a buscar La forma Firmarte Y que te mantengas aquí Los gerentes O el gerente Y los dueños No pasó Hola Firmé con Seattle Pero cuando me fui a Seattle No estaba Mi arma No estaba allá O sea Yo me sentía como que ¿Qué hice? ¿Por qué firmé yo aquí Un equipo nuevo? Llegué a un equipo nuevo Llegué a un compañero nuevo Liga nueva Y tengo que justificar Un contrato Que fue en aquel tiempo El mayor Con Seattle Ajá Ahí fue donde mi madurez Entró En ese aspecto Porque primera vez Que yo tengo un contrato Tan grande Wow Entonces ¿Qué pasa? Sabemos que el estadio De Seattle Es un estadio Que no es para Boteadores ¿Eso es así? Eso no fue La razón principal La razón principal fue Que yo quise Justificar el contrato Y yo quería Poder los números Que puse el año anterior Desde el primer día Entonces yo me puse Esa presión En mí Y para mí Para mí Fue el peor año De mi carrera Terminaste Terminaste mateando En esa temporada 255-19 Él dice que fue Su peor año 255-19 Y 87 Ganaron empujadas Eso es Un año fenómeno Un año fuera de liga ¿Entiendes? Pero 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 Uno como jugador Uno sabe Cuando no ha puesto Los números Y yo Estaba Muchas cosas Mejor que Especialmente Veniendo del año Anterior que tuve Eso es Y lo que esperaban ellos Lo esperaba yo también Sentí que eso fue El primer año de mi carrera Eso es Eso es bueno tenerlo Y sabes que ¿Sabes quién Quién es así como tú? ¿Quién es así como tú Ahora mismo? Lindor es así como tú Cuando nos estás poniendo Los números Él es cacho Oye Entonces si lo coger Con calma Todavía queda El mitad de la temporada Esto no es como empieza Esto no es como termine José Ramírez Que lo está mirando Ahora mismo También No se lo enseña a nadie Porque eso es lo que yo Admiro de ellos dos Que nunca te dejan Y yo sé que tú lo hacías Porque nunca te vi Tirando bate casco Nunca le dejas saber Al contrario Que tú estás Sabes que pasando Por un momento fuerte Y débil Sabes que tú lo haces Allá adentro Pero lo haces trabajando Yendo al cage Yendo a los videos Preparándote Porque no le enseñes Al enemigo Las debilidades Que tú tienes Sabes que Porque ahí Te van a sacar Completamente De juego Y es importante Tú ser fuerte Mentalmente Esto es una temporada Larga Esto es una temporada Que tú El que sea Fuerte mentalmente Va a tener éxito En su carrera Así es Así es Y yo lo viví Obviamente lo aprendí De la forma quizás Más ruda Porque me pasó A mí muchos años Con los dos Y al principio En mi temporada Pero después Yo aprendí Que Si tú trabajas fuerte Y tú entiendes Lo que tienes que hacer Para Desempeñar Tu trabajo afuera En el terreno Eso es Va a venir La temporada Son seis meses Tú tienes Tres malas Y tres buenas Eso es una excelente temporada Eso es Pero puedes lidiar Con la parte baja Cuando está yendo mal ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le digo Porque No es razón De yo ser Un mal compañero Cuando me está yendo mal Bueno Cuando me está yendo bien Tienes que ser La misma persona Todo el tiempo ¿Por qué? Porque hay altas y bajas En el béisbol Eso es así Y yo jugué Con muchos jugadores Que tenían una semana mal Y tiraban casco Tiraban O sea Que eran completamente Locos Y te voy a decir Historias pequeñas Que es mi hermano Elvis Andrews Hermano Creo que era en el 2012 Él y yo empezamos Malísimo Pero yo Yo estoy acostumbrado A empezar mal Eso es historial mío Él estaba yendo Como 190 En mayo Y yo como 150 Y él tira casco Tira casco Tira Y encojonado Y enfojonado Y patea por aquí Y yo tranquilo Tranquilo Porque yo sé que Si tú eres Si tú eres De 280 Cuando acaso Tú vas a estar en 280 Porque eso es lo que tú eres Seguro Y él me dice a mí Adrián Pero ¿Por qué tú no te enojas? Te digo Porque Elvis Yo Yo Trabajo Yo entiendo La pelota Entiendo el béisbol Yo sé que yo Al final de la temporada Yo qué voy a estar haciendo Yo voy a estar en 300 Yo creo en mí mismo Eso es Porque yo voy a matar La mente Y voy a dejar De disfrutar del juego Y voy a dejar De De Hablar con mis amigos Porque me está yendo mal ahora Eso es Y él me mira Y mira la pizarra Y me pega 1.50 Y mira 1.90 Y me mira Y no entiende Lo que yo estoy diciendo Eso es confianza Y le digo Eso es tú saber Qué clase pelotero eres Eso es tú saber Sabes qué Que todavía Estoy de pie Todavía puedo lograrlo No me voy a quitar La mente Es lo más fuerte Que tú tienes que tener Para jugar este juego En la vida también Para tomar decisiones Y le dije Lo miré Dije Elvis Al final de la temporada Yo voy a terminar 300 Y me mira Como estoy loco ¿Verdad? La temporada Sigue, sigue, sigue Llegó junio Julio Faltaban como Unos cuatro juegos Estamos sentados En el banco Viendo A uno Compañero Y él mira Y él mira Para la pizarra Y me pega Pum De repente Me da Y se ríe Y me dice Esto está pasado Digo, ¿por qué? Mira para la pizarra Digo, estaba lleno 3.15 Me dice ¿Te recuerdo Cuando me dijiste a mí En aquel tiempo En mayo Cuando me iba a 300 Digo, es que yo Yo lo creo No es que lo voy a hacer seguro Digo, ¿quién lo va a creer? Eso es Uno tiene que estar Consciente De que uno va a tener Altas y bajas En la pelota Y que tú tienes que saber Lidiar con las dos Eso es así Porque eso te hace También mejor jugador Porque sabiendo Que tú Si tú aprendes A lidiar con failures Cuando está yendo mal Tú aprendes A ser mejor jugador Y estés más fuerte mentalmente Es que eso es así Oye, y son etapas Que van Los pasa todo el mundo Todo el mundo Yo he visto Al tuve Hace tres años atrás Empezó lenta la temporada Pero una cosa brutal Primer mes Y todo eso Y terminó casi campeón Bate de la liga Y terminó con 200 hits ¿Entiendes? No es como tú empieces Es como tú termines Y como tú Decidas hacer Porque si te descontrola No vas a entrenar fuerte No vas a ver los videos No vas a sacar tiempo ¿Entiendes? Y ahí es que tú Ahí es que viene El descontrol completamente De tu carrera Y eso es bien importante Pasas del equipo de Seattle Bueno, antes de brincar De Seattle Ahí fue que conociste A tu hermano Hernández A Rey Háblame de esa amistad De ustedes dos Háblame de esa amistad Muy bonita Muy bonita O sea, yo a Félix Obviamente Lo conocí en entrenamiento Era el propietario De Seattle Obviamente Me hizo una pregunta De que si yo pensaba Que él estaba listo Para pichar en la liga Ya Nueve Porque estaba un poquito loco ¿Verdad? Sí, que estaba listo Y que yo me encargaba De que él estuviera bien Bueno, lo subieron De repente Lo subieron a la liga Tan pronto subió él Yo lo agarré con mi hermanito Y dije Ven, ponte aquí Porque yo quiero enseñarle Yo sé El talento Que tiene ese muchacho Yo quiero enseñarle Cómo Cómo ser un buen compañero Eso es Cómo Este Que aprenda A trabajar fuerte Para que pueda desarrollar Todo lo que tiene Porque estaba Totalmente verde Es fácil Pero De ahí surgió La amistad Donde Me di cuenta Que era un Bien tranquilo Tiene buen corazón Trabajaba fuerte Y este Lo vi crecer Y la amistad Quedó completamente ahí Para siempre Porque de verdad Que lo quiero muchísimo Y lo queremos Mutuamente Y hasta ahora mismo Es uno de mis mejores amigos En el béisbol Tremendo Qué bueno De ahí pasas a Boston Donde te encuentras Con David Ortiz En esa temporada Tuviste un año Espectacular Y bueno Quedaste entre los primeros Diez jugadores Para Guadalma Paneo Se diste 28 Horrones Anotaste 84 Carreras Bueno Un año 321 Batiaste en esa temporada Importante De ahí pasas A Texas Te firmas Un contrato De 5 años A Texas Que para mí Entiendo yo Ahí fue Donde completamente Adrián Belcré Disparó Completamente Toda Tu carrera Cuán importante Fue ese Ese cambio Para Texas Para ti Fue Fue Grande Porque Yo quería Jugar un equipo Principalmente Que tenía chance De jugar De entrar A la serie mundial Eso es Y ellos acababan De jugar A la serie mundial En el 2010 Que perdieron Contra San Francisco Ajá Y obviamente Yo hice Mis Este Mis investigaciones Ok En el aspecto De saber Quienes son los jugadores Que están ahí Quienes van a estar Durante mis años Que voy a estar ahí Porque yo Quería Enfocarme En ganar la serie mundial Ya lo monetario Estaba bien Y esto Bien Y también Sabía Que era un equipo Que está en el oeste Donde yo resido En Los Ángeles Ajá Yo venía de Los Ángeles Muchas veces Todo era Era Este Como puesto Para que yo Firmara Obviamente Firmé con Texas Y me encantó El equipo Me encantó La ciudad La organización Fue tremenda Conmigo Y me ayudó mucho No solamente Para yo tener El chance De llegar a la liga De entrar a la serie mundial Pero también Tenía tremendos compañeros Tremendos compañeros Me encantó la ciudad Y a mí Me trataron Como un rey en Texas Que no puedo quedar Nada de lo que Yo viví en Texas Importante Tu carrera Fue una carrera Que de verdad Que cuando yo me pongo A chequear los números Me pongo a ver tu carrera Oye Tú estás comparado La tercera La cuarta Tercera base Con más de 1500 carreras Empujadas Los nombres Que le voy a decir ahora Son ídolos Mígicos George Red Me encantaba Ese pelotero Un peloterazo Batió 400 También en grande liga Para que la gente Lo sepa Mice Smith Ya usted sabe Que ese hombre era Un caballete Y Chipper Jones Los tres Están en el salón De la fama Tú eres uno De esos peloteros Que tienen Una tercera base Con más de 1500 Al BI Te convertiste Uno de De los cinco peloteros En dar 100 cuadrangulares En tres equipos Diferentes De verdad Que impresionantes Esos números De ahí sigo pasando Tienes el récord De la tercera base De más hits Más carreras empujadas Y más carreras anotadas El récord también En grandes ligas Aparte de 3000 hits 3166 hits Que para mí Porque tú jugaste Con lesión Aquel año Que diste Pero tú te lesionaste Varias veces Si no tú hubieras Terminado con 3300 400 hits En las grandes ligas Que para mí Que quizás Un par de lesiones Que tuviste Te hubieran costado Más dobles Todavía Y tú Y tú diste 600 dobles Sobre 600 dobles Para arriba Que son unos números Impresionantes En dobles En las grandes ligas Tienes el Major League Record En batear Para el ciclo Lo hiciste Tres veces Lo hiciste Tres veces Tienes el Major League Record De batear para ciclo Y lo hiciste En el mismo parque Eso es bien difícil Hacerlo también Que pase Lo hiciste En el parque De Texas Sabes que Eres el cuarto Pelotero En batear para el ciclo Tres veces Entiendes No son muchos Los que lo hacen Eres Distes Tres cuadrangulares En postseason Y lo hiciste En temporada También Solamente Hay seis peloteros Que han hecho eso En una temporada Que hagan eso mismo En playoff Y todo eso Cuando te conviertes En el primer Pelotero dominicano En conectar Tres mil hits Eso me hace Quitarme el sombrero Ante ti De verdad Que es una carrera Increíble Aparte de eso Ganador De cuatro De cinco Guantes de oro Cuatro veces Silver Slogger Cuatro veces Oscar Game Entiendes Tu carrera Es una carrera Impresionante De verdad Tu trabajo Pero quisieras Que me dijeras Cómo te convertiste En ese gran Filiador Qué hiciste Quién te ayudó O quién fue la persona Que te motivó A convertirte En Porque Lo que nos gusta Todos los peloteros Patear Es o no es cierto Es así A mí Yo lo mío Era el bateo La defensa Mía era regular Pero mal Vizquiel Fue bien importante Porque me hizo entender Que si yo Mejoraba un poco La defensa Me iba a convertir Un pelotero Más completo ¿Quién te ayudó A ti En todo eso? Fíjate que yo Siempre quise ser Un pelotero completo Guau Yo me enfocaba En ser Completamente Llenar Todas las Las cajas Como decimos ¿Verdad? Yo quería batear Para veraje Batear con fuerza Tener una defensa Y obviamente También Aunque nunca fui muy rápido Pero el tiempo Al principio Sí me movía bien Guau Yo sabía Que tenía Tenía talento Defensivamente Pero era Muy crudo Yo hacía Muchos errores Como decimos Nosotros En Dominicana Medios estúpidos Ajá Con la palabra Cuando no tenía Que tirar Para que la gente Sepa Cuando no tenía Que tirar la bola Tratando de ajorarte La botaba Exacto O si en vez En vez de coger La bola y aguantarla La soltaba Y ahí cometía Exactamente Yo era de esos jugadores Porque yo quería Yo quería Yo quería hacer Todas las jugadas Que yo podía No había jugadas Que yo lo podía Agarrar en el desfil Y la tiro Para mí No importa Qué pasa Entonces Pero yo era De lo que hacía Errores más En Rutinas Rolling Ruletas Ruletas Rolling De rutinas Ajá Entonces yo empecé A A enfocarme En querer Ser mejor Defensivamente Ok Y fíjate que Los fundamentos Del principio Que te decía anterior Que yo no entendía Al principio Cuando Los coaches Del campo Las Pamas Dominicana Que fue Lo que Los fundamentos Que yo hasta hoy Todavía creo En esos fundamentos Fue donde yo fui Atrás A yo hacer las cosas Bien Entonces yo empecé A trabajar Y a entender Que yo tengo Que buscar La forma De hallar las cosas Que trabajes Para mí No que trabajes Para 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 mí Porque yo Trabajando Para mí Ajá Entonces yo siempre He sido de los jugadores Que yo escucho demasiado Muy bien Adrián Ah sí Ah bueno Sí Yo lo hago Sí Pero en realidad No me está No me está haciendo bien Porque ese no soy yo Cuando yo aprendí Ya Hacer las cosas Por ejemplo El coche me decía Adrián vamos a trabajar De efectos Vamos a trabajar Yo que quiero trabajar A esto A esto A aquello Lo hacía Lo hacía Pero cuando iba al juego No lo hacía ¿Por qué? Porque yo sabía Que no me trabajaba Entonces cuando yo trabajaba Yo iba a trabajar Extra solo Para trabajar Lo que yo quiero trabajar Cuando yo aprendí A A buscar la forma De que trabajaba Para mí Defensivamente Fue cuando todo cambió Wow ¿Por qué? Yo veía video Y veía que Yo grababa un rolling De rutina Y la botaba Yo veía que Me tiraba de cabeza Y tiraba el pecho Si me daba un toque Para adelante Y tiraba el pecho Wow Entonces yo empecé A mirar el ángulo Donde yo tiraba Los pies Cuando entonces yo Prácticamente fui bajando El ángulo Yo tiraba por aquí arriba Antes Ajá Yo empecé a bajar el ángulo Y yo empecé a ser mejor Tener mejor target Eso es Y hiciste ajustes Para mí Ajá Me di cuenta Que cuando menos Movié los pies Tiraba mejor Wow Entonces yo fui Reduciendo eso Movié menos los pies Entonces ya yo voy Bajando la cantidad De errores Año por año Ajá A donde yo Dije Yo no tengo Muro Entonces prácticamente Estaba en video Yo cojo rolling Y me plantaba Ajá Y tiraba al pecho No es Yo no voy a decir Que es la manera correcta De hacerlo Pero trabajando Entre todas esas cosas Que yo empecé a implementar En mi juego Que la aprendí Poco a poco Viendo otros jugadores También Pues eso me ayudaron A ser Mejor jugador Defensivamente Y empecé a tener Más confianza Y aprender A ser un jugador Más consistente Ajá Yo siempre quise ser Bueno defensivo Y bueno también Ofensivamente Entonces de ahí Empecé yo A tener confianza Defensivamente Y obviamente Ya empecé a aprender A tener Más paciencia En lo que es aprender Cómo jugar Los jugadores Saber quién está corriendo Saber cuándo puedo Tirar la bola Jugar Jugar más Para un lado Para otro Entonces ya La experiencia Viene a influir En todo ese aspecto Entonces ya Adrián Beltré Lo empiezan a ver Como ok Ya es uno de los Mejores defensivamente O sea ya está En el grupo La defensa Es buena Entonces ya Empecé a crecer Como defensivamente Y por ahí Por ahí Nos fuimos Tu carrera Espectacular En la defensa Fuera de liga Háblame El bateo ¿Dónde fue que Todo hizo El click Completamente? Si hubo Alguna persona O cuál era Tu hábito De trabajo Para el bateo En el bateo También fue similar ¿Por qué? Porque Cuando yo estaba En Los Ángeles El Green Coach Que tenía aquel tiempo Él quería poner A batear Todo el mundo De la misma manera Ay Dios mío Qué feo Sí Porque hay muchos coaches Que tienen ese problema Que si por ejemplo Hay un compañero Que está bateando bien O todo el mundo Tiene que batear Como él Porque le está yendo bien En vez de tú Sentarte Y estudiar El swing De ese jugador Para que tú puedas Solamente Darle información Para que sea mejor No solamente Para darle batear Como aquí Jugador Cuando yo estaba En Los Dodgers Querían que bateara Como Eric Carlos Eric Carlos Era el jugador Ajá Ajá Para mí Eso no trabajó Pero obviamente Yo veía Como otros jugadores Trabajaban Como trabajaba Sheffield Como trabajaba Devin White Wow A Monday Entonces yo empecé A hacer preguntas ¿Por qué haces esto? Ajá ¿Por qué haces esto? Porque todo tiene un porqué Claro Yo quiero que me expliquen Por qué Porque si yo entiendo El porqué Pues yo veo Por qué Yo veo Cómo lo puedo implementar En mi swing Entonces aprendí A hacer preguntas Fui creciendo Poco a poco Fui hacia Aaron Hablé mucho Hablaba mucho De bateo con Raúl Ibañez Que también Tiene tremendo Filosofía Buen bateador Fue izquierdo Pero también Hablaba mucho de bateo Y aprendí mucho de él Aprendí también De Richie Saxon Fui a Boston Le comí la cabeza De ayer Ortiz Gato de bateo Víctor Martín Víctor Martín También O sea que yo empecé A 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 Yo puedo implementar En mi swing Eso es Entonces yo fui cogiendo Más información Fui cogiendo Más experiencia Eso es También Aprendí también A poner las cosas Más simples Que es algo que Es difícil Porque el bateo Es difícil Bien difícil Es complicado Pero uno como jugador Tiene que hacerlo simple Porque demasiadas cosas Muy bien Cuando yo aprendí Ya a poner las cosas Más simple Fue cuando yo aprendí Ya más o menos A saber lo que tengo que hacer Para estar listo Para el juego Wow Que es aprender A qué me voy a enfrentar Cómo me va a hacer Cómo me quiero hacer A él A qué picheo de él Le quiero hacer swing Entiendes La manía que hacen los piches Eso es así Entiendes Lo que es La tendencia Que tienen los piches Ahí está Ahí está Todo eso Es un complemento Que tú como jugador Si tú te sientas Y tú observas el juego Te están ayudando a ti Porque tú estás aprendiendo Todo eso Y te dan confianza Confianza En el terreno de juego Donde la confianza Es mucho Es vital Para este juego Bien grande Oye Adrián Yo bateaba Hasta con el cache De otro equipo Yo te voy a decir Te lo digo a ti Yo solo dije Iván los otros días Iván Me encantaba Los números míos Contra Texas Lo puede buscar la gente ahí Yo bateaba un montón Porque yo tenía Kenny Lost Y un Marvel Al frente mío Y ellos eran robadores De bases A Iván no le gustaba Que le robaran bases Porque él quería Le gustaba pedir resta Que yo hacía Y ponía rally Para la resta Yo estaba rally Para la resta Venía Carlton Fish Que es un salón De la fama también A él no le importaba Si le robaban o no Él quería Que el pitcher Tirara mucho Breaking ball Yo hacía mi ajuste Y buscaba eso Esto es Inteligencia Tú ser inteligente En la caja de bateos No es solamente la fuerza Si la fuerza te va a ayudar Pero tienes que ser inteligente Y él dijo Mirar los lanzadores La tendencia Estar pendiente al juego Eso es lo que hacía Carl Martín y Roberto Alomar Esa gente no le gustaba Que le hablaran en el juego Ellos estaban pendientes Al pitcher en todo momento Y así es como tú Puedes tener éxito Y batear un bateador Que estamos aquí al frente Ahora mismo Que para nosotros Un orgullo Para Latinoamérica Batear 3166 hits Eso no es fácil No lo regalan Te estoy hablando De peloteros Como Iván Rodríguez Como Roberto Alomar Que están en el Salón de la Fama No pudieron llegar a ese número Solamente tenemos a uno Roberto Clemente Y también Aquí tenemos al otro Adrián Bertré Que son solamente Dos de los latinos Que tienen 3000 hits En las grandes ligas Y qué honor Y qué oportunidad Dios nos da De hablar de béisbol Cómo se preparaba Qué sueños Él tenía desde pequeño De verdad que Me encantó que hablaras de eso Porque muchos jóvenes Nos están mirando En el día de hoy Entiendes tu deseo Tu pasión Entiendes lo que tú tenías Para poder llegar Y esto es importante Háblame Y estamos ya terminando De cuando a ti Texas Retiran tu número Ese día Ese día y ese momento Pues para mí Algo especial ¿Por qué? Porque yo Yo fui una persona Que jugó el béisbol Porque me encanta Me encanta el béisbol Me encanta el juego Lo disfruto O lo disfrutaba Porque ya no juego Pero yo nunca jugué Para Nunca jugué Para acumular números Y Medallas Ni trofeos Nunca Obviamente Son bienvenidos Y para mí Un orgullo Pero Nunca para eso Pero yo Salir de un barrio Dominicano De padres humildes Eso Y venir a Estados Unidos A tratar de Llenar mi sueño Eso es Mucho Un sueño que muchos Quieren llegar Muy pocos pueden llegar Y Que te llamen Y que te digan Que te van a retirar Tu número En una Antiga Y ponerlo En una bandera Allá atrás En el AFIO Wow Y saber que nadie más Va a poner ese número En ese equipo Eso es algo Increíble Para mí fue Totalmente Una experiencia Inolvidable Ver los fanáticos Todos llegar al estadio Para ese día Vivirlo con mi familia Con mis hijos Que estuvieron ahí también Fue algo inolvidable Fue algo muy especial En mi vida En mi carrera Para mí fue algo Totalmente Increíble ¿Cuán importante fue Jugar en Dominicana Frente a tu gente Esa liga de Winterbol ¿Cuántos años Cómo fue Ese momento De jugar allá Importante para ti En tu desarrollo De Grandes Ligas? Fue muy importante Fue importante Aunque no tuve el chance De jugar muchos años Jugué Creo que fue en tres años En invierno Pero fue una Una clave importante Para yo Desarrollarme Como jugador De Grandes Ligas Porque cuando me dieron El chance De jugar En el 98 Este Los Dodgers Este próximo año Yo fui a jugar invierno Y jugué La temporada completa Y por eso me gané MVP ese año Pero ese año Donde me dio a mí La confianza De pensar Yo tengo Lo suficiente Para yo demostrar Lo mismo que hice Aquí en invierno En la Grandes Ligas ¿Por qué? No es la misma liga Por invierno Tú sabes que Puerto Rico Dominicano Es triple A Y Grandes Ligas Los Dodgers No juegan Es un cogeo increíble Entonces Eso a mí Me dio Me dio Me dio confianza En pensar O saber Que yo tenía Lo suficiente La herramienta suficiente Para yo jugar En la Liga Regular Adrián Última pregunta Tú Representar A Dominicana En el Clásico ¿Cuán grande Es eso para ti? Ponerte su uniforme Dominicana Mira Quizá De la forma Que te lo explique No va a entender Pero Es algo que Uno como Orgulloso De su patria Le dan el chance De tú representar A tu país Oye No hay como explicarlo Porque yo me sentía Orgulloso De estar ahí Obviamente Yo quería ganar El equipo ganó Dominicana Pero no cuando yo estuve Pero tú Pones Esta camiseta Y ver En este clubhouse Todos Dominicanos Eso es O sea jugar Para una No por un cheque No por una Ceremonía Sino es Por tu patria ¿Entiendes? Un juego donde Nosotros El deporte Número uno Dominicana Es El béisbol Eso es Y tú estar jugando Para tu patria Para tú llevar Tu bandera En alto Y tú ser uno De esos Para mí Fue un orgullo Increíble Y tuve Tremenda Experiencia Me encantó Todos los años Que podía hacerlo Lo haría Si pudiera hacerlo De nuevo Porque ya no puedo Ya no juego Pero Los chances Que tuve Lo hice Y de verdad Que no cambiaría Nada Lo que pasó En esa serie Para mí No solamente Jugar con Dominicana Fue bonito Pero La armonía Que hubo Entre los otros Equipos Sabiendo Que los países Latinos Hermanos La competencia Entre sí mismos Obviamente Nos llevamos bien Pero nos queremos Matar uno al otro Obviamente en el terreno Pero fue una experiencia Bonita De verdad que sí Para mí fue Algo que yo nunca Cambiaría Adrián Quiero darte las gracias Por Latinoamérica Y mucha gente Que quizás vive En los Estados Unidos Que son latinos Te quiero dar las gracias Por representarnos Grandemente En las grandes ligas Por el gran trabajo Que hiciste No solamente Dentro del terreno Fuera del terreno Representarte bien Les pido a Dios Que te bendiga A ti A tu familia Que te dé el consejo El sueño De cada jugador Que entre al Salón De la fama De aquí a tres años Que es cuando te toca Y que Dios Siga dándote bendiciones Y que ¿Sabes qué? Me encantó esta entrevista Porque le hablaste Muchos jóvenes Muchas cosas importantes Del sueño Que tú tenías El deseo La pasión Que no teniendo Un año bueno Sabes que tú Querías seguir trabajando Para seguir mejorando Todos los días Y de eso se trata Y de eso se trata En estas entrevistas De poder nosotros Ayudar a muchos Jóvenes A muchos niños Que quizás Que fue una de las cosas Que fue una de las cosas Que tú dijiste Que esa era Una de las cosas De tus metas Que tú querías hacer Te felicito Dios te bendiga Hacia adelante Siempre yo termino Con una palabra Y digo La palabra dice Cuando cruces Cruces por las aguas Yo estaré contigo ¿Sabes qué? Cuando cruces por los ríos No te cubrirán las aguas Porque cuando camines Por el fuego No te quemarás Y te abrazarán Ni te abrazarán Las llamas Te quiero decir A la gente Que está mirándolo Sabes que Si estás en medio De problemas Si estás en medio De dolor De angustia Por todo lo que Está pasando Ahora mismo Hay un hombre Allá arriba Que todo lo puede Y tiene la palabra Para ti Para ayudarte A seguir hacia adelante Dios te bendiga Adrián Gracias por la oportunidad Un honor Poderte entrevistarte En el día de hoy Amén Gracias por la invitación Muy bonita Gracias por ver el video